Música Soy el ladrón que robó tus muñecas Te quitó las calcetas y te hizo mujer Soy el ladrón que cambió el mundo de alas Por un beso a escondidas bajo aquel farol Soy el enemigo de tus padres, el enemigo de tu amiga Soy tu intrepido seductor, tu pasaporte de la tierra, las estrellas Y soy tu amor prematuro, tu romance seguro Te robo algunas cosas, te regalo mi vida Soy el ladrón que te quita el sueño Me llamas tu dueño y así eres feliz Soy el ladrón que te escribe canciones, te regala ilusiones Y te robo el amor Y soy la estrella de tus cielos, tu amor lanzando el vuelo Soy tu intrepido seductor, tu pasaporte de la tierra, las estrellas Y soy tu amor prematuro, tu romance seguro Te robo algunas cosas seguro Te robo algunas cosas, te regalo mi vida Y soy el intrepido seductor, tu pasaporte de la tierra, las estrellas Y soy tu amor prematuro, tu romance seguro Gracias por ver el video